Este incremento refleja la tendencia de los consumidores a buscar refugio en bienes durables como una forma de preservar el valor de la moneda local. La realidad es que, por los índices que nosotros tenemos, en el mes de octubre hubo una pequeña suba en cuanto a la venta de usados y de cero kilómetros. Pero son muy pequeñas las subas y los aumentos de los costos que tenemos son altísimos. Y eso nos está perjudicando hace mucho tiempo ya. ¿Se puede decir también que la gente especula con todo lo que va a pasar con el tema del país, las elecciones? Sí, sin duda. Eso también es otro factor que nos complica. Hay mucha especulación, pero también la gente quiere resguardarse con la compra de un bien para una forma de inversión, para tenerlo como inversión. Con respecto a los cero kilómetros, el gran problema que hay es la falta de stock y a los usados a nosotros se nos complica conseguir los stock también, se nos complica stockearnos. La realidad es que el mercado del usado está muy escaso. Los precios varían según los modelos. Aproximadamente un Goldtren 2021 usado está alrededor de los 5 millones de pesos. Los autos más vendidos suelen ser los más pequeños. Generalmente lo que se está vendiendo son autos chicos y el segmento SUV, que son camionetitas urbanas, si se puede decir. Y siempre ahora se está buscando el auto económico y chico. ¿Qué es usados? Bueno, hay muchos. Está el Goldtren, está Toyota Etios, está el Peugeot 208 y en cero kilómetros Peugeot 208 y lo que es Toyota Etios y Yaris también se están moviendo muy bien. Cuando hablamos de importados, sí ya es otro tema. Importados prácticamente no se está trabajando. Lo que es cero no están entrando al país y usados, hay muy pocas agencias que se especializan en importados. ¿Y para las formas de pago, cómo lo manejan? Para las formas de pago tenemos financiaciones con créditos prendarios, bancarios, hasta 48 cuotas y se financia un 50% del vehículo más o menos. Respecto a las financiaciones, también tienen un interés muy alto y hoy en día es más difícil vender autofinanciados también. Gracias. Gracias. Gracias.